Los trabajadores de la televisión y la radio llevaremos a cabo nuestra sexagésima octava Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional en Quintana Roo, inaugurando los trabajos El Gobernador del Estado, con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México Avanzamos para un mejor futuro, comprometidos contigo, por una superación social Citatir, CTM